Los mejores goles de Rambo de León con la selección nacional El número 10, frente a la selección mayor de Zambia En esta goleada, Rambo anotó uno de los 7 En forma peculiar, con esa técnica que le caracteriza El regate al guardameta, se cae Periguel, la mete al fondo de la red El 9, en la eliminatoria, al mundial juvenil, zurdazo Se fle fue de las manos al guardameta, y Rambo celebraba El 8, en el mismo encuentro, falla David Suazo Pero vega Rambo, a su estilo único, el amague y el zurdazo potente Aquí está el amague, y la zurda de oro El 7, en el mundial, frente a Zambia A su estilo, dos amagues, se va primero el guardameta También se la come el defensa, y así de derecha, hasta el fondo de la red El 6, en la eliminatoria, a Japón y Corea La pelota va a quedar suelta, Rambo tranquilamente, asegura el triunfo 3 por 1, en Puerto Príncipe Vemos la jugada, y Rambo suavemente El 5, frente al Atlético Celaya, equipo donde militó, en el balompié mexicano El potente remate El número 4, en Copa Uncab, frente a Nicaragua, zurdazo impecable Honduras triunfaba con Chelato, 2 por 0, con este zurdazo de Rambo Un gol maravilloso, en el Morera Soto Ricardo González, solo la ve pasar Este derechazo, imposible Honduras celebraba esa goleada Y Rambo, con el mejor de la noche Así lo disfrutaba El número 2, el de anoche Más de 20.000 hondureños Vitorearon este golazo Ante Ecuador Y el número 1, frente a Estados Unidos Vean que zurdazo Imposible Impecable Valió la espada de la entrada Esa noche en el Olímpico Increíble, que golazo marcó Rambo Y estos fueron los 10 mejores goles De Rambo de León Con las selecciones nacionales Viva Honduras Viva nuestra selección